Yo no voy a coger más lucha contigo, que no me de tanta muela, que yo te quise una pila y tú me trataste como quieras. Tú no decías, que no era papel acera, ya yo te dije, que ni como era ni manera. Que no me toque mi celular, que no me toca bailar, que no me toca, que no me toca. No voy a vivir la vida loca, loca. Escucha bien lo que te estoy diciendo, hace rato que te veo inflando. Ahora tú quieres popper, porque sabes que me estoy pegando. Yo iba en serio y tú estabas jugando, tú no tenés que respetar los rangas. ¿Qué quieres popper, de qué me estás hablando? Yo ando con el stream, andamos inflando. A todos ustedes les vamos bajando. Pa' que no me quema el celular. Pa' que no me quema el celular. Pa' que no me toca bailar. El mulatito con el stream. ¿Qué ahora me toca? ¿Qué ahora me toca? ¿Qué ahora me toca? ¿Qué ahora me toca? Voy a vivir la vida loca. Yeah, 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 yeah. Que con nosotros se roba, se roba. Que con nosotros se roba. El mulatito con el mulatito con el pacificito. Y tú, tú, tú. Pa' que no me quema el celular. Su, 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 su. Su, su, su. Su, su, su. Quero me toca bailar. Ahora me toca, ahora me toca. Quero me toca, quero me toca. Baby. No voy a vivir la vida loca, loca. Yeah, 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 yeah. Pa' que tú sepas, Industria Z. Venga loca, dulce. Calentándole. Oye, loco, mira, porque nosotros sí somos Rastafu. No voy a vivir la vida loca.